¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Quiero compartirles que hoy tengo una conversación que la he diseñado en la mente porque tengo la oportunidad de conversar en primer lugar con un buen amigo, con un estratega, analista, una persona que ha tenido influencia en diferentes campos, pero que también tiene una gran experiencia de vida, que hoy nos va a compartir esas montañas, esas bajadas, esas luces, sombras y hasta oscuridades que tenemos en la vida. Pero la entrevista surgió a partir de un post que publicó en las redes sociales que decía que siempre tenemos multiplicidad de oportunidades en la vida, pero que en medio de todo esto lo que tenemos que hacer es buscar una mejor versión de nosotros. Así que me acompaña el doctor Rudy Gallardo, es licenciado en informática, tiene tres maestrías, principalmente en administración de proyectos, en administración pública y un doctorado también en ciencias penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha servido en el ámbito privado y por supuesto también en el tema público, así que pues me da mucho gusto desarrollar esta plática. ¿Qué tal Rudy? ¿Cómo estás? Muchas gracias César, todo bien, un gusto saludarles a todos ahí donde nos estén escuchando y viendo. Bueno, ya que te ven en las cámaras, ya pues algunas personas te reconocen, te van a conocer. Unos amigos, etcétera, porque pues sí has sido y actualmente pues también una figura pública, como te presento como estratega, también ahora en el tema de la modernidad, de todo el tema de inteligencia artificial, crear proyectos y pues mejorar los sistemas dentro de las esferas privadas y públicas. Pero, Rudy, ¿qué tal? Contame, por favor, ¿dónde naciste, Rudy? Sí, pues bien, nací en la ciudad de Guatemala hace ya 50 años y pues soy hijo de dos chapines también, ¿verdad? Que mi papá tiene familia de Jutiapa y mi mamá de Chiquimula, ¿verdad? Chiquimula, ella nació en San José Larada, mi papá nació aquí en Guatemala, pero son pues personas a las que amo mucho, aunque mi papá ya no está con nosotros. Crecí en la zona 1, en el barrio Gerona, mi barrio, y pasé un tiempo viviendo allá, prácticamente toda mi juventud, hasta que me casé. Tuve tiempos también viviendo en la zona 18, una época. Estudié en la Escuela República de Costa Rica, hice mi primaria y mi secundaria ya la hice en el Colegio Verbo y en el Instituto Súder Montano. Para luego ya estudiar en la Universidad Francisco Marroquín, en donde gracias a una beca que tuve en su momento, tuve la oportunidad de graduarme de licenciado en sistemas. Qué bueno, Rudy, pues ahora que mencionas 50 años, pues es un tramo, puede ser largo, puede ser corto, pero de lo que no hay duda es de que han habido subidas y bajadas en esta vida. Pues de ello también vamos a platicar ahorita que muchas personas dicen ya veo que fue noticia muchas veces. Rudy, entre muchas bondades también en su vida, estuvo 38 meses en la cárcel. Así es. Verdad, pues de un proceso como director de ejecutivo del RENAP, que también de eso vamos a platicar para las personas que ya lo identificaron. Rudy, ¿cuál fue tu primer trabajo y cómo fue? Bien, mi primer trabajo fue en el restaurante Snice. Ahí empecé a trabajar yo como, había un puesto ahí que le habían llamado pasador. Yo pasaba la comida de la cocina al mostrador donde los meseros se llevaban la comida a las mesas. Preparaba las bebidas también ahí, la limonada, las naranjadas y todas las cosas que había que servir. Luego ya estuve, fue a los 12 años de edad, a los 13 ya tuve la oportunidad de estar siempre en el restaurante Snice. Mi mamá trabajaba en la fábrica donde hacían, preparaban la comida, las oficinas. Entonces, en vacaciones me ponía a trabajar. Y trabajé en las siguientes vacaciones en la cocina. Verdad, me tocaba, pues no en la cocina literalmente, sino... Ayudar. Partiendo naranjas, sacando jugo, haciendo, moliendo café, limpiando, lavando los trastos. Todos los implementos de la cocina y las siguientes vacaciones, pues fueron tres años, tres vacaciones de tres años. Estuve ya de mesero, ¿verdad? Y tuve ya la oportunidad de servir en mesas, en la mañana, algunos turnos y algunas cosas. Esto me sirvió bastante para poder empezar a ganarme la vida, digamos, mis gustos de fin de año. Esta época siempre me recuerda que yo estaba trabajando esperando que llegara el 20 de diciembre porque con todo lo que yo había juntado de mis trabajos, pues me compraba mi estreno, ayudaba a mis hermanos, a mi mamá les regalaba algo, siempre a mi papá. Y entonces eran cosas que tenía la oportunidad de hacer para poder contar con algunas cosas, comprarme cuetes y cosas así para fin de año. Rudy, una de las partes es empezar a buscar desde muy temprana edad las oportunidades porque no es después, trabajaste en una maquila. Sí, sí. Y que ahí alguien identificaba que tenías ese potencial, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, mi madre se cambia de trabajo de esta empresa que hacía comida y empieza a trabajar para una maquila ahí por el Lutra, con don Juan Sánchez Jaraba, se llamaba él. Y ella era parte del equipo de asistentes que él tenía, entonces nuevamente cuando tenía como 15 años, 16 por ahí, me dan oportunidad de trabajar ahí y empecé a trabajar pintando los burros, se llaman, que son donde ponen la ropa después de que la maquilan. Me tocó pintar burritos, después limpiar máquinas de coser, pintar los portones, estar trabajando, digamos, en el área de mantenimiento, hasta que cuando ya tenía mi primer año, porque don Juan, pues hay que recordar esto con mucho agradecimiento, don Juan Sánchez pagó mi colegiatura, ¿verdad? Él pagó mi colegio, me pagó los estudios, tuve siempre la bendición de Dios de que alguien me apoyara. ¿Qué vio en tu persona? Pues fíjate que él, lo primero que hacía es que cuando, él ayudaba, ayudaba a muchas personas, a muchos jóvenes, muchos patojos, y particularmente cuando él fue al colegio a preguntar por notas para poder ayudar en el bachillerato a los que estaban mejor, yo tenía buenas notas, entonces dijo yo lo quiero apoyar a él. Y fue así como yo, él me empezó a pagar los estudios, y una vez estando yo ahí, me acuerdo de que estaba pintando un portón, él entró en su carro y me dice, porque pues estábamos bajo el sol ahí pintando y todo, me dice, desde abajo se empieza porque vas a llegar lejos. Y en efecto el año siguiente ya me dio trabajo en las oficinas, ya estuve yo con ellos trabajando todo el área, con los programadores, los gerentes de sistemas de la maquila, de hecho él mismo me daba hacer unos cuadros de Excel donde tuve, como siempre vamos a hablar de problemas y oportunidades, a mí me acuerdo yo tuve un gran problema porque le eché a perder un cuadro en Excel que él había hecho, lo desconfiguré todo y me dijo, bueno, ahora te quedas hasta arreglarlo. Así que ahí empezaron las cosas, él me dio esa oportunidad, yo salgo ya de graduado de ahí, me voy a estudiar en la universidad y ya entro a trabajar directamente en una empresa de desarrollo de software, en donde estuve por lo menos unos dos años, esta empresa nos dio la oportunidad a los que nos habíamos graduado con honores del sugar montano y yo pues tenía esa oportunidad, entonces me dieron ahí trabajo y luego estando en la universidad, pues encuentro una oportunidad en la industria nacional alimenticia, donde están las pastas, las pastas INA, donde hago, termino mi carrera y hago carrera ahí también, llegué a ser el gerente de sistemas y bueno, luego entró toda la parte corporativa y ya se volvió corporativo el asunto, entonces ya fui parte del equipo corporativo de tecnología. ¿Qué tan importante es que alguien nos extienda la mano en su momento? Porque de ahí comenzó tu relación con la informática y todo desde ese momento, pero también qué importante es corresponder a esa mano que te facilita. Efectivamente, está escrito por ahí que a todos nos es dado oportunidad, ¿verdad? Y en esa oportunidad, cuando la tomamos, tenemos que tener dos cosas claras. Uno es valorar la oportunidad, ser agradecidos con ella y la forma de agradecer, no solo decir gracias, la forma de agradecer es agarrar esa oportunidad y aprovecharla al máximo. La persona que da la oportunidad, nosotros con mi esposa hemos dado también oportunidades a otras personas y cuando uno da la oportunidad, la forma de que uno se siente satisfecho, por decirlo así, no es que vengan a decirle a uno gracias, sino ver que esa oportunidad que se le dio a la persona la aprovechó y esa persona ahora se ha superado, ha cambiado sus circunstancias gracias a su esfuerzo y que uno en ese proceso pudo aportar algo. Entonces, pues habiendo sido yo beneficiado con esto y habiendo, pues gracias a Dios, correspondido, digamos, a las formas en como se nos dieron las oportunidades, pues tuvimos la oportunidad después también de dar oportunidades. O sea, recibís y también tienes que dar. ¿Aprovechaste esa oportunidad para preguntarlo en el 2024? Sí, hoy que lo volteo a ver atrás, digo yo, primero bendigo mucho al esfuerzo que hicieron mis papás y a don Juan, que creyó en mí. Ya cuando llegué al colegio, también el doctor Montano me dijo, no voy a dejar que solo él te ayude, yo también te voy a ayudar, él me dio media beca, el otro, don Juan dio la otra mitad. Cuando llegué a la universidad, el doctor Surer me dijo, yo no voy a dejar que te paguen esto, él me dio también beca. Entonces, yo, pues, soy resultado de la beneficencia y la gracia de Dios. Y el aprovechar esas oportunidades. Y luego de que se me han dado, pues, si bien es cierto, soy beneficiado de eso, sí he correspondido, pienso, ahora que lo veo, correspondido porque, pues, tuve la oportunidad de graduarme y hacerlo bien, me gradué bien, con honores en donde he estudiado. Recuerdo que regresé años después de haberme graduado, regresé con don Juan y él contaba la historia que él había ayudado a muchas personas y era el primero que había regresado a darle gracias en muchos años. Este tipo de cosas no las hice ni las cuento por vanagloria, simplemente por el hecho de que quien recibe una ayuda y quien la aprovecha y quien se ve beneficiado del esfuerzo de alguien más por un apoyo, por una gracia, parte de lo que tenemos que hacer es no olvidarnos, ser agradecidos y corresponder. Y de lo que, pues, siempre has mencionado, el tema de que tomar en cuenta la palabra y recordemos de los que recibieron el milagro, no regresaron, agradecer. Eso, eso, pues, yo tengo la bendición de haber conocido al Señor Jesús hace mucho tiempo, tenía creo que 10 años de edad y siempre escuché las historias y las parábolas y al principio eran historias y nada más cosas que uno aprendió por la escuela dominical y esto, pero luego encontré en ellas vida, encontré en la palabra una guianza para el desarrollo de mis actividades y en general empezó a hacer algo que me sirvió para poder desarrollar lo que estaba haciendo. Por supuesto, no por eso una vida santa como yo hubiera querido y como sé que el Señor quiere, porque he cometido errores a lo largo de mi vida, definitivamente me he equivocado muchas veces, pero siempre he encontrado el oportuno socorro y la misericordia cuando uno se arrepiente, cuando uno reconoce su error, cuando uno tiene que acercarse y decirle, bueno, la verdad, el único bueno aquí eres tú y yo sí fallé en esto, fallé en aquello, entonces sí, por supuesto, la palabra ha sido la guía de nuestra vida. Bueno, para, antes de hablar del tema laboral, en el tema educativo, ¿cuál ha sido la, cuál ha sido esa inspiración para poder, pues, avanzar en la formación y obtener tres maestrías y un doctorado? Bueno, a veces pareciera ser, a veces que lo veo, digo yo, fue algo como accidental, no por la voluntad de hacerlo, sino por qué cosas estudié y por qué. Empecé a encontrar que, por ejemplo, cuando iba a estudiar bachillerato, don Juan me dijo, yo te voy a pagar lo que querrás, puede ser maestro, contador, bachiller, lo que querrás, yo lo voy a pagar, y el colegio que querrás, escogí. Yo estaba como abrumado con esa oferta, pero dije, la tengo que aprovechar, entonces me puse a ver qué era lo que estaba, lo que podía ofrecer más para ayudar, para ponerme a trabajar y ayudar a mi familia, porque era lo que yo quería hacer, o sea, yo teníamos una condición siempre, pues, ajustada. Entonces, en ese entonces el bachillerato en computación estaba en auge y daba la oportunidad a quienes lo estudiaban a encontrar espacios en las empresas para poder trabajar en las computadoras y que estaban también empezando allá por los años noventas. Entonces, en principio, de los noventas, finales de los ochentas, ¿verdad? Entonces, sí, ahí definitivamente me metí a estudiar bachillerato. Luego que ya estaba en eso, pues, se me abrió la oportunidad de trabajar en una empresa de software, seguí licenciatura en sistemas y me di cuenta que las industrias necesitan automatizar procesos, todas las organizaciones, y pues termino la carrera. Luego estoy ahí en el Ministerio Público, que me salió una oportunidad de trabajo, ah, perdón, antes del Ministerio Público, me salió una oportunidad en la industria, tanto azucarera como Philly Morris, que es la industria tabacalera, y ahí veo que hay muchos proyectos y cosas, entonces necesitaba prepararme para poder responder mejor y me metí a estudiar la maestría en proyectos. ¿Cuál fue tu mayor cargo en el sector privado? Fue director de proyectos ahí justamente en la tabacalera, yo traí como un especialista en el área de informática y terminé desarrollando proyectos para toda la tabacalera. ¿Y luego estamos hablando del tema académico? Pues surge que la academia, entonces, yo la aplicaba en el trabajo y lo del trabajo lo aplicaba en la academia y así me fui ayudando. Cuando la universidad me decía, mirá, necesitamos hacer este proyecto, pues yo iba al trabajo y decía, voy a agarrar este proceso y lo voy a mejorar y lo voy a presentar como trabajo en la universidad. Y cuando aprendía cosas en la universidad, regresaba al trabajo y le decía a los jefes, miren, yo creo que tenemos que implementar esto porque es importante, y terminaba haciendo proyectos exitosos. Tuve la bendición de que en la tabacalera me reconocieran dos veces con el premio de excepcionalidad, al desempeño excepcional, perdón, y digamos, cuando paso al Ministerio Público, pues mi trabajo fue modernizar, pero todo el trabajo era con abogados y, digamos, era en el sector justicia. Y en ese trabajo, entonces, también decido prepararme de mejor manera y dado que estoy muy relacionado en ese tema con la seguridad, estudio seguridad en la universidad, también me fui a estudiar a Israel Seguridad, estuve en Brasil también estudiando seguridad, y en Washington. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en todos estos lugares, preparándome para entender el concepto de seguridad amplio, ¿verdad? Que no son policías, la seguridad no son policías ni ladrones, ¿verdad? Sino que es muy amplio, hay seguridad de tecnología alimentaria, hay un montón de conceptos de seguridad. Y entonces, termino de estudiar eso, y cuando fui electo para el Registro Nacional de las Personas, justamente yo estaba ya empezando a administrar toda una institución, y yo ya había empezado a prepararme con la maestría de Administración Pública. Todo esto le traía estudiando también el doctorado en Ciencias Penales, ¿verdad? Y bueno, terminé la maestría, el doctorado me faltaba la tesis nada más, y fue así como me fui ayudando, o sea, siempre era trabajo, estudios, y estudio, trabajo. Para poder ofertar lo mejor a donde yo estaba trabajando, yo me preparaba. Rudy, luego viene tu incorporación a la parte pública, que creo yo que es un punto de partida también. Tu primera incursión es en el Ministerio Público, porque le quiero platicar a la audiencia que Rudy ha estado trabajando en el, trabajó en el Ministerio Público, fue director ejecutivo del RENAP, y actualmente en la última administración, secretario de Planificación del Organismo Judicial, con la última corte que recién entrega. ¿Qué es lo diferente entre lo privado y lo público en la tarea para comenzar? Bueno, las diferencias, necesidades hay en ambos lugares, necesidades de mejora, necesidades de tecnificación, necesidad de poder mejorar. Eso está muy marcado. Pero la gran diferencia es que la iniciativa privada, digamos, las decisiones se toman y se actúa de forma mucho más inmediata, con menos burocracia, llamémoslo así. En el Estado, la limitante son los muchos niveles de toma de decisión que hay. Entonces, adicional a eso, toda la normativa que rodea tomar una decisión. Entonces, cuando no se conoce sobre la gestión pública, podemos advertir que, digamos, no se avanza. ¿Por qué? Porque das un paso y hay alguien que te dice, eso no se puede hacer, tienes que regresar. Das otro paso y alguien más te dice, eso es ilegal, tiene que regresar. Das otro paso y no estás en tu casa, aquí no mandas, aquí la ley dice tal cosa. Entonces, la iniciativa, el trabajo de lo público, tiene una normativa y un marco que establece que el funcionario público puede hacer sólo lo que la ley le permite hacer. Y la iniciativa privada se puede hacer también, sólo lo que la ley permite hacer, pero también aqueo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Entonces, eso da más libertad de actuar y más agilidad. Además, el capital en riesgo es el del dueño. Entonces, si él invierte mal, el que pierde es él. En lo público, si se invierte mal el dinero de los contribuyentes, entonces hay una responsabilidad que se llama malversación de fondos y hay incumplimiento de deberes y hay un montón de cosas que se pueden incurrir a quien administra y no tiene conocimiento de eso. Rui, lógicamente, dentro del punto cúspide en alguna etapa de tu carrera pública fue dirigir el RENAP. ¿Qué fue lo que más te marcó en este tema? Bueno, la verdad, pude darme cuenta que dirigir una institución del Estado, que primero doy gracias a Dios que fue el RENAP, porque toda mi vida trabajé siempre en los temas de identidad. Por alguna razón, siempre me caía en las manos hablar sobre identidad y creo que fue a raíz de mi propia vida personal, digamos, viniendo de una situación económica no tan favorable con problemas, inclusive siempre de las familias disfuncionales, ¿verdad? Me encontré con que yo tenía que tener una identidad, ¿verdad? Y fue cuando conocí a Jesucristo que me da una identidad, una identidad que es a la que yo me aferro y es a la que empiezo a cambiar mi destino, ¿verdad? El propósito de mi vida cambia justamente cuando conozco a Jesucristo y empiezo a trabajar creyendo las promesas que Él dice y a pesar de que, pues como insisto, he fallado y soy un hombre con muchas debilidades y defectos, pero encontré en Él un norte. Entonces siempre fue el tema de identidad y toda mi vida siempre fue atacada a mi identidad, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, cuando era pequeño, todos me acusaban, no me acusaban, sino me trataban de negro y cosas del color, era el chiste con mis amigos y yo me enojaba. Yo decía, ¿pero por qué me dicen negro? Pues si son negros, ¿verdad? Pero ¿por qué me dicen así? Y un día ya bien, bien enojado, me fui como a mi mamá a hablarle, y le dije, mira mamá, le dije, ya me cansé, que me estén diciendo negro. Y me dice, pero ya viste a tu papá, me dijo. Tu papá, son morenos, pues, ¿verdad? Somos morenos. Tu papá es moreno, me dice. Mi mamá es bien blanca, es blanquísima. Mi papá es, pues ya le dije, era juteapa, moreno, juteapa. Y mi mamá es blanca, de chiquimula. Entonces me dice, mira, pues tu papá es moreno, me dice. Pero te voy a decir algo, me dice. Me encantan los morenos. Los morenos, por eso me casé con él, porque son guapos y no sé qué. Y me empieza a subir, así que cuando te digan, decirles, ah, sí, así es. Bueno, desde entonces no tengo problema con que me digan cosas sobre mi color, sobre mi tamaño, sobre mi peso, sobre mi cara, sobre mis manos. No tengo ningún problema de eso. Ya fue superado porque después también, como ya mencioné, encontré que soy obra de Dios. Y soy hechura de sus manos y él pagó un precio por mí. Entonces, nada, lo que diga nadie va a desmeritar ese valor que ya tengo. Pero ahora que lo decís, muchas personas a veces pasan muy rápido la página, pero que esas cosas marcan. Pues, por supuesto. Y entonces va a ser muy importante quién te dé una explicación, quién te justifique o cómo encontrás una respuesta a esos problemas. ¿Qué otro tema de identidad, pues? Porque de repente ahorita muchos se identificaron, ¿verdad? Sí, no. A mí me decían el chaparro, etcétera. Lo cuento por eso, justamente porque sé que muchos en Guatemala, miren, el problema en Guatemala es que tenemos, bueno, yo ya no, pero el pueblo guatemalteco tiene baja autoestima y una pobre identidad. A pesar de que se publicita la identidad del guatemalteco y que los pueblos indígenas y que somos mayas y que somos esto y somos el otro, ya en lo individual, la persona vive siempre con una baja autoestima. Y eso es un problema de identidad. Y el problema de identidad es porque, en efecto, no ha entendido que cada persona tiene un valor. Y no es el valor que le doy yo o le da a mi vecino. Es el valor que Dios nos dio porque Él nos hizo con sus manos. Inclusive llegó a tal extremo de amarnos, como sea que seamos, altos, gordos, chaparritos, negros, canchitos, flacos, bonitos, dijo la canción, como sea, feos, como sea. Dios nos ama y dio a su Hijo por nosotros. Entonces, hasta que las personas no comprendan el valor que tienen para Dios, no se van a dar el valor a sí mismos. Entonces, mientras no acepten eso, van a aceptar que la gente los maltrate, van a creer que es normal que sean abusados, que se aprovechen de ellos. Van a creer que eso es normal porque ellos son menos. Y no es así. Los hijos de Dios tenemos un valor y los seres humanos tenemos que respetar que el otro también es hijo de Dios. Entonces, hasta que uno empieza a ver eso, y eso también pasa por lo económico. Por ejemplo, nosotros teníamos problemas económicos. Entonces, mi identidad de pobre, ¿verdad? Mi identidad de pobre llegaba a afectarme donde yo no quería participar en ciertas cosas porque yo no tenía cierto... Pues, becado en buenos colegios. Se puede imaginar ustedes que yo venía del barrio Gerona y tenía la oportunidad de estar... Y en el montano. Estaba en el sur del montano donde pues se llevaba mucha gente de mucho dinero, habían apellidos rebombantes ahí, y yo llegaba en camioneta y con los zapatos a veces tenían ya un agujerito, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer aquí, verdad? Pero como ya estaba entrenando y aprendiendo de la palabra de Dios, me fortalecí entendiendo que el no tener dinero o el tener mucho dinero no me hacía más ni menos. De hecho, Dios a mí me prometió llegar a tener. Y me dijo, no te preocupes por eso. Provisión va a haber. Entonces, con el tiempo llegué a entender de mejor forma que Él es el proveedor. No unas cuentas llenas de dinero o las mil casas que tenga o las veinte carros que pueda poseer, avión, carro, yate, lo que sea. Es lo que valgo para Él. Y Él provee para mí. ¿Cómo cultivo mi identidad, Rudy? Ahora que platicas de este tema, porque sí está relevante hablar de quién soy. Por supuesto. Pues cultivar la identidad inicia empezando por saber de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Es decir, ¿de dónde vengo? Vengo del mono. Vengo de mis papás pobres, mis papás ricos, mi familia disfuncional, de mi mamá soltera, de mi mamá viuda o mi papá viudo, de mis papás alcohólicos. O sea, ¿de dónde vengo? ¿Es esa mi identidad? ¿Es ese mi pasado? ¿Quién soy yo? ¿Quién define quién soy? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Mientras esas preguntas no se resuelvan, la persona divaga en la vida. Porque mientras siga pensando que viene o del mono, de la evolución y que es producto de la casualidad prácticamente, o de una familia disfuncional y que si su abuelo era alcohólico, su papá era alcohólico, entonces él va a ser alcohólico, pues eso es lo que va a pasar. Porque según el hombre piensa, así es. Mientras no reciba la identidad que Dios dice que somos y quiénes somos para él y para qué fuimos creados, no va a encontrar un propósito. Y si no encuentra propósito, entonces el problema es que va a andar por la vida, pues como que es piñata viendo dónde le pega para que le salga dulcitos, porque no la va a encontrar. Pero cuando tú te encuentras en Cristo, encuentras un propósito en la vida, y entonces vas a tener la oportunidad de poder decir, bueno, es probable que yo haya tenido una familia disfuncional pobre, con problemas de alcoholismo, con dificultades serias sociales, etcétera, pero ya estoy aquí, ya estoy aquí, como sea, ya llegué. Segundo, bueno, entonces, ¿quién realmente soy? Y la palabra de Dios es una fuente maravillosa para encontrar nuestra identidad. Y una vez nosotros entendemos que somos hechura suya, especial tesoro, que nos hizo a su imagen y semejanza, no somos cualquier cosa. O sea, entre los animales, las plantas, y ángeles, y extraterrestres, lo que ustedes quieran, nos hizo a nosotros, como algo especial. Entonces no somos cualquier cosa, no solo en la tierra, en el universo no somos cualquier cosa, porque tal fue el amor que tuvo por esta creación que dio a su hijo. Entonces, al morir por nosotros, entonces, ¿qué hará que no? Cuando tú entiendes eso, eso te pone en una posición de decir, bueno, entonces aquí estoy, pero tengo limitaciones económicas y demás, empiezan los principios a caminar en tu mente. Tengo limitaciones, pero Dios proveerá. Tengo problemas para encontrar en mi espacio, pero yo voy a proponerme servir. Voy a hacer caso a la palabra que dice que si yo sirvo, entonces yo voy a cosechar. Si yo siembro, cosecho. Y empiezo a sembrar, empiezo a hacer cosas que me van a traer a la vida, productos, resultados, en lo económico, en lo espiritual, en lo relacional, entre otras personas, y entonces yo voy a encontrar mi identidad. A raíz de encontrar la identidad, uno empieza a caminar y a dar frutos. Esos frutos empiezan a ser perceptibles. La gente empieza a decir, bueno, ¿este qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Este algo le pasó o algo le pasa? Y este no es el hijo de aquel que se quedaba tirado allá, pues, en la zona. Sí, pero Dios lo restauró. Y sí, ¿cómo lo restauró a él? Si él no se quedaba tirado, sí, pero lo restauró en su identidad. Y entonces me llama la atención que mi primer trabajo donde estoy a cargo es, la institución que se encarga de la identidad. Y lo primero que encuentro al llegar ahí es que hay un montón de guatemaltecos sin identidad, pero en este caso sin identificación, ¿verdad? Sin documento. Y genero un plan de trabajo que me permite hacer un registro masivo para todos aquellos que aún no existen, porque hay gente que, pues, nunca quedó. Que está vivo, pero no está. Nunca quedó registrado, ¿verdad? Por alguna razón, sus papás no lo inscribieron, ya se volvieron grandes y no están en el sistema. Entonces, a registrarlos a todos, a darle su DPI en vez de la cédula, logramos cambiar todo eso, empezamos a documentar gente afuera, y una serie, un montón de proyectos que llevaba a la institución. ¿Qué es lo mejor que te pasó en el... ¿Qué me pasó ahí? Bueno, lo mejor en lo personal que me pudo pasar fue trabajar con gente tan maravillosa como la gente del Renato. Gente comprometida, gente que se involucró, que traía... Eran la misma gente. Yo no llevé miles de personas a trabajar conmigo, porque casi fue accidental el hecho que me escogieran a mí. ¿En qué periodo estuviste? Yo estuve del 2012 al 2017. 2016, pues, porque tuve el problema, pero luego mi fecha de caducidad fue hasta el 2017, porque ya mi periodo es cinco años. Y lo mejor que me pasó fue eso, poder aplicar con la gente los principios que Dios me había enseñado de administración en la vida de las... en las procesos y en la vida de los trabajadores, en la vida de los guatemaltecos, poder servirlos. Servir a mi país es lo mejor que me ha pasado con esa gente tan maravillosa que estuvo ahí, con el apoyo de mi familia, aún con mucho apoyo de algunos directivos que estuvieron conmigo. Rudy, ¿qué representó para tu persona? Y si fue lo peor, que al estar en este cargo te lleven preso y que pases 38 meses en la cárcel. Bueno, la verdad es que yo, como dije una vez, hablando en un grupo en la cárcel, les decía, siempre que me vayan a preguntar por este tema, yo les decía, cuando les pregunten si estuvieron presos, ¿qué hace la gente? La gente quiere borrar antecedentes, que no aparezca nada. Pero la verdad es que para mí es cambiar completamente la forma de manejar el tema. Yo le dije al Señor que cada vez que me preguntaran del tema, lo primero que iba a decir es, ¿la cárcel es difícil? Sí. ¿Los procesos son complicados? Sí. Pero si el Señor está contigo en medio del desierto, tú puedes salir adelante. Y Dios estuvo conmigo en medio de ese proceso. Por supuesto que fue difícil. Afuera, en la vida diaria, 38 meses, puede ser muy poco, pero adentro, ¿qué significa? ¿Qué representa estar? Bueno, te puedes imaginar que en el momento en que a mí me van a detener a mi casa, yo, pues, estaba de director ejecutivo del Registro Nacional de Personas. Venía de estar, de recibir dos premios en Washington por dos proyectos internacionales que el RENAP ganó y entonces me dieron dos premios en Washington, uno en la OEA y otro en el BID. Venía de estar, era el presidente latinoamericano y del Caribe de todos los registradores civiles. Me habían escogido en Panamá hacía dos años por unanimidad, porque los proyectos que llevábamos eran los mejores de América Latina y me escogieron como presidente de todos los registros del CLAR-CIEP, se llama el Consejo Latinoamericano. Me habían escogido de presidente, venía de estar premiado por el presidente Alejandro Maldonado con la Cruz de Servicios Distinguidos porque hicimos un buen trabajo en el Cambray. Venía de tener además de esto pues reconocimientos por unos grupos de familia porque habíamos ganado un amparo en el cual ahora podíamos inscribir niños que antes no podían inscribir su papá porque la mamá se había casado con un tipo que se fue del país y se hizo nueva vida y no podían inscribir al niño. Y lo logramos que se pudiera hacer a través de una inconstitucionalidad. Entonces, venía de trabajo. Ese día me iba yo a reunir con el rector de la San Carlos para poder vincularnos en un convenio en que todos los diplomas pues cada vez que hicieran un diploma consultaran el RENAP y el nombre viniera exacto para que no hubiera problemas allí. Más que yo le iba a pedir apoyo a la Universidad de San Carlos porque yo tenía muchas necesidades de servicios no solo para que los chicos hicieran EPS de abogados sino que también hicieran de ingeniero industrial, informáticos que me mandara gente porque yo quería que mejor estuviera el RENAP entonces la San Carlos era un buen semillero para que estuvieran ahí y estando en esa posición con todos esos rimbombantes algarabías me llevan a la cárcel y me llevan a la cárcel ¿Dónde te detuvieron? ¿Cómo fue ese ese lapso? Estuve en el Mariscal Zavala me detuvieron pues yo me estaba arreglando para ir a mi reunión ¿Estabas en tu casa? Estaba en mi casa ¿O en la oficina? Estaba en mi casa me estaba arreglando para ir al trabajo y eran como las seis menos cuarto de la mañana ya me estaba cambiando es más ya me había cambiado solo estaba terminando de arreglarme cuando escuché ahí la bulla afuera de la casa y entonces fui a ver y pues habían como unos 60 policías unos 12 carros entre escena de crimen perro de todo había ahí ¿Verdad? y yo pues les fui a abrir la puerta y les dije ¿Qué pasó? y entraron a revisar la casa y me llevaron detenido y yo les preguntaba ¿Qué había pasado? ¿Fecha? 2 de junio del 2016 ¿De qué te acusaron? Me acusaron de haber recibido 15 mil quetzales por un contrato de seguridad que firmó se firmó en el RENAP en el año 2014 en noviembre en julio del 2014 se firmó un contrato de seguridad y me acusaron de haber recibido una plata por ese contrato el que hizo esta esta acusación fue un testigo colaborador que tenía la CICIG en ese entonces que era Juan Carlos Monzón quien él puso en su declaración inicial ante el Ministerio Público que me había reunido con él y le había pedido plata ya cuando fue ante el juez a declarar él dijo que no nos habíamos reunido que no le había pedido plata pero esa primera declaración me implicó a mí estar los 38 meses privado de libertad y 4 años y medio más en comedia sustitutiva para poder llegar a la etapa intermedia la ley habla de 3 meses para la etapa intermedia pero yo hice 7 años y medio y esos 7 años y medio pues implicaron una una pausa en mi vida que muchos dirán ala ese es un tiempo que se perdió pero yo tengo que decirles a todos y esto es importante problemas a todos nos van a llegar así como oportunidades y una vez llegan a nuestra vida circunstancias difíciles que pueden ser en mi caso la cárcel otros serán enfermedad otros serán no tengo trabajo una vez llega eso a nuestras vidas tenemos dos opciones para poder enfrentarlas ¿cuáles son? podemos quejarnos y dejarnos derrumbar y dejarnos destruir y que nuestro propósito se vaya lejos de nuestra vida y decir aquí se acabó todo o podemos creer en el escrito está de que todo obra para bien todo y cuando dice todo es todo no solo todo lo bueno también todo lo malo que viene a nuestra vida viene y obra para bien esto es para los que estamos creyendo en la fe pues el que no cree en Dios pues ese sí ese sí está solo pero el que cree en Dios tiene que creer que todo obra para bien ¿para qué bien obró esta situación que te pasó? bueno lo primero es que fui libre de juzgar a la gente ¿verdad? lo primero que yo tuve fue la la gran bendición es quitarme ese peso encima de juzgar a la gente no juzgo ya no juzgo no me importa qué fue lo que hiciste en la vida para todos Dios nos da oportunidad si sos culpable o inocente no importa Dios da oportunidad y quitarse eso de encima es muy importante porque muchas personas incluyéndome a mí antes juzgaba era un juzgón con superioridad moral con superioridad intelectual con superioridad económica con superioridad complejo porque tampoco es que uno sea todo eso pero eran puros complejos de superioridad de juzgar a la gente de hacerlos de menos de decir vos no sabes como yo sé vos no has vivido lo que he vivido etcétera ese juicio que emitimos nos destruye porque no nos permite conocer a las personas ya no los conoces te hiciste un juicio y ya no conoces a las personas en cambio esto pues ya no tenerlo me permite escuchar y no me importa en la cárcel yo compartí con un montón de gente de un montón de delitos de un montón de cosas que en la vida pues en la vida cristiana ya me había tocado visitar cárceles ¿con quiénes conviviste en estos? bueno estuve con empresarios grandes empresarios personas maravillosas con gran corazón también estuve con narcotraficantes acusados de narcotraficantes yo no juzgo acusados de narcotráfico que son personas que yo allá adentro estando con ellos les puedo decir personas normales que de qué hayan hecho afuera yo no juzgo para eso está la ley y los tribunales pero fueron personas dadivosas personas protectoras personas que profesionales muy inteligentes gente que tuve con médicos unos del caso X tuve con dos personas que se quitaron la vida compartí con ellos vi como ellos no pudieron soportar la presión que tenían después fueron declarados inocentes por cierto ¿quiénes? era el doctor Jesús Oliva era uno de ellos y el otro doctor creo que era el apellido castellano no me acuerdo bien y ellos pues no soportaron la presión mucha injusticia y definitivamente pues prefirieron ceder ante esa presión pero compartí con grandes médicos que pues ahí uno se enfermaba y uno tenía que salir adelante ellos te cuidaban yo recuerdo una vez que me puse muy enfermo cuando ya me bajó el estrés del tema me cayó todo el peso encima y me puse muy mal como una especie de dengue digamos porque estábamos dormíamos en carpas prácticamente al aire libre en la tierra y así estuvimos por todo este tiempo entonces pues seguramente algo me picó no sé qué me habrá pasado pero los médicos de ahí que eran personas estaban acusadas y estaban privadas de libertad llegaban me ponían el clofrenaco me ponían cosas para la fiebre me llegaban a tomar la presión como que estaba en el Ix bueno en el Ix no porque no funciona mucho como que estaba en un lugar donde uno paga un buen servicio y te atienden bien y los cuates llegaban y estaban pendientes de eso cada dos o tres horas llegaban me tomaban la presión me tomaban la temperatura me aplicaban lienzos me ponían medicina que tenían a la mano me daban una pastilla yo vi el amor de Dios en ese tiempo gente que con la que pues decidimos servir a Dios allá adentro para llevar esperanza a otras personas que estaban igual que nosotros y para fortalecer nuestra fe también encontré mucha gente que se extendió en amor y en misericordia a mi casa llegaban a dejar comida yo no tenía para pagar los colegios de mis hijos y dos amigos que han sido amigos de la iglesia y amigos de la familia una vez llegaron uno de ellos llegó y me dice mira sabemos que ya hasta abril de este año tienes para pagar el colegio de tus hijos sí es cierto ya los voy a tener que sacar del colegio no te preocupes nosotros vamos a pagar el resto del año es más vamos a pagar el resto del año y todo lo tiempo que necesites que te ayudemos lo vamos a pagar nosotros no te preocupes o gente que llegaba iba a hacer súper y llevaban el súper a mi casa y llevaban iban a hacer a terminar mercado y se juntaban con mi esposa la gente está ahí y le daban el mercado hacía años viviendo del amor y de la gracia de Dios entonces realmente esa experiencia cuando la gente me dice perdiste el tiempo o que ese tiempo no lo vas a recuperar no fue un tiempo que si bien fue derivado de una causa injusta fue un tiempo que Dios usó para bien para mí y mi familia mis hijos aprendieron a darle valor a las cosas trabajan trabajaron porque ahí tuvieron que dejar sus comodidades y ponerse a trabajar y porque yo había trabajado desde pequeño y dije ellos van a dedicarse a estudiar y no a trabajar pues no también les tocó trabajar y aprendieron a trabajar y digo yo no importa cuánto dinero tengas todo el mundo tiene que aprender a trabajar y yo ya estaba yo cometiendo el error de sobreproteger esa parte por mi trauma de haber trabajado de niño pero realmente es lo que hay que hacer todos deben aprender a trabajar por supuesto las condiciones pueden variar entonces estas condiciones de este proceso de la vida de allá adentro yo vi el amor de Dios manifestado de Dios manifestado en mi persona y muchos otros yo vi milagros ahí un niño un hijo de uno de los que estaba ahí estaba muy enfermo llegó estando ahí les empezó a convulsionar un grupo de pastores estaba ahí fue a orar por él y el niño sanó o sea yo vi obra de Dios ahí y mucha gente que era acusada de un montón de cosas que fueron declarados y fuimos declarados inocentes porque al final de los procesos gracias a Dios en mi caso y en otros fuimos declarados inocentes nos llevamos un montón de experiencias de amor de Dios y de misericordia para todos y también vimos la mano poderosa de él porque mientras nosotros doblábamos rodillas y orábamos este grupo de gente sin escrúpulos que hoy está prófugo de la justicia ellos estaban siendo debilidades ellos no sabían ellos decían algo hacen en el Zabala y creían que nosotros teníamos computadoras o saber qué cosa para afectarlos sino lo único que hacíamos era orar orar y orar y orar y orar de las 3 de la mañana ayunar por semanas pedirle a Dios que él librara a este pueblo de Guatemala de la opresión extranjera que traía ideas contra su palabra y que ahorita estaban nuevamente hay gente que sigue con la misma intencionalidad pero Dios es el que al final de la historia gana y en la parte legal como concluye tu caso pues la parte legal es que después de los 7 años y medio y que ya me dieron medida institutiva y toda la cosa pues ya voy a juicio ya voy a juicio y pues la jueza después de escuchar todos los argumentos la acusación la defensa y todo pues decide sobreseguir mi caso no hay pruebas para argumentar sobre mi culpabilidad me declara con el caso sobreseguido es decir me declara inocente el ministerio público ya no apela más sobre el tema lo deja hasta ahí y por el contrario la jueza ordena al ministerio público que investiguen porque aplicaron métodos de tortura contra mi persona y otros y eso si fue real digamos ellos nos torturaron mientras nosotros estábamos ahí adentro cometieron muchos muchas afectaciones a nuestros derechos y pues en el mismo proceso a pesar de todo eso pues una jueza que yo nunca en mi idea la había visto ni sabía de ella agarra el caso lo escucha y declara que hay eso y pone en el ministerio público a investigar el caso lo tiene el ministerio público ahora ellos tienen que investigar por los la posibles actos de tortura y de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes que muchas personas cometían Rudy ¿has perdonado a estas personas o a la institución o porque al final pues seguramente tenés claridad de donde donde comenzó quien tiró el primer dardo sí el dardo el dardo surge porque en mi desarrollo de actividades encuentro una estructura que saca documentos de forma irregular y es una estructura interna del RENAP y es una estructura de abogados externa del RENAP inclusive internacional y la cabeza de toda esa estructura localmente era la licenciada Mayra Vélez que estaba ahí de secretaria general del ministerio público imagínense ustedes entonces año año dos mil ellos están desde el dos mil nueve en ese tema yo paro el tema en el dos mil doce y pongo las denuncias y la investigación la hace el mismo ministerio público y encuentra ese tipo de cosas que posteriormente hacen que se gire órdenes de captura contra estas personas que hoy se encuentran huyendo de la justicia pero más allá de eso el tema es que dentro de la del proceso legal digamos y de lo vivido ahí en ese en ese tema puedo en determinado momento analizar que más allá de ese origen que siempre he dicho yo puede ser cualquier cosa lo que te lleve a una situación me encuentro con una reflexión sobre las personas el juez que nunca me daba la audiencia cada vez que yo le iba a decir ya vio el testigo dijo que no era así sí la otra semana lo recibo y se tardaba diez meses en recibirme cuando me recibía después de los diez meses no atendía a nada sino se entraba a su oficina salía y esta audiencia se suspende y nos volvía a recibir dieciocho meses después o sea ese juez que fue el juez Miguel Ángel Gárquez héroe para algunos yo puedo decirlo porque lo vi a los ojos y se lo dije usted está cometiendo contra mí una injusticia y y él en efecto lo hizo me tuvo retenido treinta y ocho meses haciendo uso de de su autoridad luego el fiscal Sandoval y los de la CICIG y toda esta gente que estaba ahí yo tenía era amiga mía una magistrada de la corte de concesionalidad que estaba a cargo de un montón de cosas yo esperaba una cuestión y nadie hizo eso así que tuve un tiempo en donde mi corazón se dolió porque yo trabajé con los mismos estos del ministerio público eran mis compañeros de trabajo los que me estaban acusando yo trabajé por la justicia mucho tiempo y yo no podía entender como la misma gente para la que yo trabajé y serví y les ayudé a desarrollar sus cosas ahora me estaban inventando cosas y me estaban acusando así que si por un momento mi corazón se llenó de dolor me recuerdo una tarde que estaba yo ahí en mi celda y estaba estaba llorando y llorando y se mataba la cámara y decía ¿por qué mis amigos me traicionaron? ¿por qué me dejaron solo? y puedo entender eso ¿verdad? puedo entenderlo tiempo después cuando ya pues pasó ese berrinche ya pude entregárselos al señor y decir los perdono los perdono porque al final sabiendo o no sabiendo lo que hacían o creyendo que hacían lo correcto o teniendo razón en muchas cosas o no todo eso era para mi bien y ellos eran los instrumentos para hacerlo esto me acercó más a Dios definitivamente como dije ya no juzgaba me permitió aprender a perdonar de mejor forma y de forma definitiva aprender a darle la prioridad a la gente en las cosas que están la gente maneja las experiencias de vida de ponerle atención a cada cosa que hacemos cuando alguien te dedica cinco minutos de su tiempo me iban a visitar pues alguien dejaba de trabajar o de ir al cine para irte a ver llevarte algo no es fácil gastar allá hay que caminar casi un kilómetro y me recuerdo un amigo y un hermano de la iglesia que se llama Maica él entraba con unas cajas de estas de agua de estas salvavidas de estas botellitas de Price Mart y entraba cargándolas así hay que cargar ochocientos metros una cosa de estas así y en la mochila llena de barritas de energía y cosas porque él es un misionero y llegaba a visitarme pastores que llegaron a hablar por nosotros que hacían tiempo familias que dejaron de ir un fin de semana a distraerse por irte a ver o sea eso se valora y hay mucha gente no puedo mencionar todos por nombre porque hay un montón de cosas que hicieron para empezar mi esposa mis hijos estuvieron conmigo mi mamá mis hermanos mi papá mi papá murió estando yo encerrado pues y no pude estar en el velorio porque el juez dio tarde la orden para que me saliera el sistema penitenciario no me dejaba salir llegué a las 7 de la noche del día el entierro pues o sea cuando eso lo entierran a las 3 tuvieron 4 o 5 horas esperando que yo llegara para poder ver 30 segundos de mi papá antes de enterrarlo y agradecerles a los que habían llegado y luego ya de regreso entonces este tipo de cosas solo fortalecieron en su momento eran muy difíciles pero hoy veo que lo que hicieron fue fortalecer mi corazón al de mi familia el estar agradecido con Dios cuando uno va y tiene momentos de quejarse Dios me recuerda que no importa la situación en la que estamos Dios siempre te va te va a alcanzar te va a ayudar entonces cuando yo encuentro en la administración por ejemplo de mi trabajo circunstancias que estamos viviendo pues la verdad es que vengo a entender que de que me puedo quejar todo para mi es ganancia una vez uno tiene a Cristo en su corazón todo lo demás es ganancia y no digo que con eso yo no tenga debilidades las tengo y la pobre que paga el pato muchas veces porque la mayor testigo que tengo de esto es mi esposa ella sabe que soy débil y muchas cosas pero como ella sabe también que la amo y todo tengo un un trono de la gracia al cual me acerco y me acerco con confianza sabiendo que ahí voy a encontrar oportuno socorro entonces definitivamente los procesos nos han llevado a eso luego de salir de ahí pues esto ya fue el año pasado en 2023 justo el día de Thanksgiving ese día fue absuelto al mes la nueva corte en ese entonces la corte que acaba de entregar pues me llama me llama para trabajar en el organismo judicial y bueno así es Dios y por eso surge esta conversación porque al final de estos túneles mencionaste que Dios es un Dios de oportunidades muchas veces después de pasar un capítulo de este tamaño mucha gente podría pagarse pero vuelve a surgir una oportunidad y encontrás un cargo de eminencia que es ser secretario de planificación y desarrollo institucional del organismo judicial si justamente luego de esta de este momento interesantísimo de vida porque yo no voy a decir oscuro la verdad Dios nos iluminó ¿Qué nombre le pones a este capítulo? Es un capítulo más de mi vida es un capítulo más yo viví ya les conté capítulos de de barriada con mis cuates en el barrio capítulos de académico ahí aprendiendo estudiando capítulos de de gerente industrial capítulo de de funcionario público capítulo de líder internacional de identidad capítulo de líder de la iglesia capítulo de preso si es un es un tema más o sea así es la vida a algunos les afectará su su economía su salud pues si me llama el organismo judicial a trabajar el tema de la modernización justamente me dan la oportunidad de hacer un plan para cinco años que por cierto lo tienen ahí los nuevos magistrados ahí está ese plan que se elaboró y se empieza a trabajar para poder tener toda una una realmente justicia pronto y cumplida porque habiendo yo vivido los problemas de primera mano que tiene de retraso la justicia puedo y conozco perfectamente donde están los cuellos de botea en el organismo judicial así que empiezo a trabajar con eso lamentablemente es muy poquito tiempo y terminamos ahí el presidente del organismo judicial saliente en una actividad pues me entrega un reconocimiento el cual pues yo lo doy y lo honro al señor jesucristo porque es él el que me permitió estar en una situación estar en otra situación y volver a empezar con todo esta con toda esta experiencia rudy de vida vamos a pues aterrizar la plática en el tema de en el tema de tu propósito cuál es tu propósito después de recorrer todos estos capítulos bueno yo encontré una estuve buscando cómo resumir en una palabra lo que mi propósito porque si si me permitís muchas veces mucha gente se va de este nunca supo para qué estuvo aquí exacto si miren hay un propósito que es el propósito general para el cual Dios nos llama el propósito general para el cual Dios nos llama es para glorificarlo a él pero esta glorifica a él uno dice que cree que se es para ir a cantar corintos a la iglesia y no es así glorificar a Dios con nuestra vida implica un acto concreto de honrarlo a él si bien es cierto con nuestra boca con nuestras acciones pero nuestras acciones en la intimidad en lo personal en lo privado pero también implica un tema bien importante que es el servir cuando nosotros podemos amar a nuestro prójimo estamos cumpliendo el propósito por eso Jesús dijo miren amen a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a ustedes mismos ahí está ese es el propósito de todas las personas entonces yo me encontré con que ese es mi propósito servir mi propósito es compartir lo que Dios me ha dado poder tener claridad de que de dónde viene mi provisión de dónde viene mi socorro no viene de los montes las autoridades de ahí no viene mucha gente a la que yo serví en eminencia en algún momento después ya no me quería ni hablar porque yo tenía lepra y entonces en ese sentido cuando me miraban ahí viene ese no faltó quien en la corte anterior dijera y qué hace si aquí si ese hasta preso estuvo o sea ellos no sé le salían alas pero ese proceso constantemente lo vivo verdad la gente a veces te paras en un lugar y hay quien diga mire recientemente me estaba postulando para para un cargo en la junta directiva de mi colonia y no faltó quien dijera ay disculpe pero es que y usted por qué va a participar entonces tuve la oportunidad de decirles y bueno terminaron dándome la oportunidad entonces yo les puedo decir que servir a tu prójimo amarte valorar la vida apreciar lo que Dios te da ser agradecido ver que no estamos solos por mucha pobreza mucha dificultad que hay en nuestra familia si nosotros nos acercamos a Dios no a la religión miren eso es bien delicado verdad pero es que yo te invito a que vengas a la iglesia católica y la iglesia evangélica no se trata de eso o sea acércate a Dios lee tu palabra lee la Biblia si no la entendés chayipiti te ayuda ahora en muchas cosas y si no acércate a alguien que haya caminado y entonces te vas a poder ir viendo y entendiendo cosas pero más allá de entender y ver se trata de vivir tal vez no se puede perfecto pero intentarlo y cuando uno empieza a ver que cuando haces bien las cosas vienen cosas buenas también de regreso te animas a seguir y a seguir y a seguir y de repente vienen cosas malas a pesar de que estés haciendo lo bueno pero vas a entender que en las cosas malas también vas a encontrar propósito vas a encontrar algo bueno y van a venir mejores y segundas oportunidades que fabuloso Rudy muchas gracias por compartirnos estos pensamientos y sobre todo esta experiencia de vida que muy bien podría tratarse de un libro podría tratarse de una de varios capítulos pero lo podemos condensar en una plática y una plática no puede quedar sin conclusión ¿cuál es tu conclusión de este momento que hemos compartido? muchas gracias primero de todo agradecidísimo contigo con todos los que nos dan su tiempo para escuchar estas historias de vida definitivamente me quedo con el tiempo de poder dar testimonio porque a eso hemos sido llamados una vez nosotros empezamos a caminar todo lo que nos pasa bueno y malo es para dar testimonio y dar testimonio de que hay un Dios vivo que hay oportunidad de poder avanzar si hay problemas hay oportunidad de levantarse no estamos solos y que definitivamente los planes de Dios son buenos y son mejores y son agradables y son perfectos para nuestras vidas muchas gracias Rudy gracias gracias a nuestro invitado de esta oportunidad y especialmente a ustedes que nos permiten compartir estas ideas y pensamientos muchísimas gracias por acompañarnos